El secretario, como ustedes saben, hacemos evaluaciones constantes y obviamente que nos interesa que se concluyan cuanto antes las obras porque además deben ustedes también de saber que seguramente en el próximo ejercicio Guerrero recibirá un monto muy importante por lo tanto es fundamental que se concluyan las que están en proceso. ¿En qué porcentaje, si sabe el secretario, en qué avance van las obras en Guerrero? Mira, lo que vale la pena reiterar es que vamos a terminar 1.035 caminos rurales y 140 puentes que se están haciendo en diferentes partes del Estado y hoy es uno de esos días para destacar la coordinación enorme que tenemos con el señor gobernador, con su diferente equipo de trabajo y que nos permite seguir confiados en que el Estado de Guerrero va a quedar mejor que como estaba antes de la emergencia climática. Esa es la instrucción que tenemos del secretario y obviamente... ¿Hay un número para Guerrero en cuánto ha sido? En todo lo que va a la reconstrucción hasta hoy. ¿Hay tiempo para el secretario? ¿Hay tiempo de entrega? Sí, todo se va a cumplir. Hemos venido entregando. Ya acabamos, por ejemplo, nueve puentes federales. Hay uno que está pendiente, que es el de Barra Vieja, que tuvo algún problema del río, etcétera, que se va para fines de diciembre. Pero estamos hablando de un paquete muy importante que todo él va a ser concluido antes de que termine este año. ¿Todas las obras o nada más solamente? Lo que tiene que ver... Bueno, lo que pasa es que esa es la parte neurálgica del Plan Nuevo Guerrero. Hay obras que van a llevar un poco más de tiempo. Lo que tiene que ver con la 200, que ya lo dijo el señor gobernador, es muy importante todo lo que se va a hacer en la 200. Viene toda la parte de la tecnificación de la carretera México-Acapulco. Es algo que se está haciendo desde la oficina de Capufe, con Benito Neme. Y que eso va a permitir darle altos niveles de seguridad, tanto vial como seguridad pública a la carretera. Muchas gracias. Tenemos avances muy importantes. Gracias. Muchas gracias. 55 millones de pesos. Perdón. Sí, son 55 millones de pesos que hemos recibido para la elaboración del proyecto que permitirá la ampliación a cuatro carriles. de lo que es la costera, es decir, del tramo de Ixtapas y Huatanejo al puerto de Acapulco y del puerto de Acapulco a los límites con el estado de Oaxaca, es decir, hasta Coaquinicuilapa. Acaba de comentar de Maribus, Maribus se va a usar andantes. Por supuesto que sí. Yo espero que ya en los próximos meses esté funcionando. Les agradezco mucho.